Y muy buenas a todos gente, yo soy Fon, estamos aquí en un nuevo video y por fin estamos en Mario Golf Super Rush, un juguete que tenía un montón de ganas de probarlo y la verdad que se ve increíble. De fondo estaréis viendo el trailer del juego, la verdad que los gráficos se ven súper súper bonitos, destacan un montón y vamos a ello, es un juego de golf, obviamente con los personajes de Mario hay un montón, está Peach, Yoshi, Mario, Luigi, bueno hay un montón Bowser, Waluigi, Wario, entre más. Así que vamos a ello, en el día de hoy estaremos jugando en modo historia porque si tiene modo historia, aunque sea un juego de golf de Mario y la verdad que es lo que más me está llamando la atención, puedes seguir mejorando a tu personaje y demás, haciendo misiones con personajes de Mario y todo eso. Así que creo que puede estar súper bien, también tiene modo online en el cual podemos jugar en otro episodio si es que lo queréis ver y además también he pensado que podemos pues ponernos la cam en este tipo de vídeos y al fin y al cabo en este juego puedes simular con tu Joy-Con que tienes un palo de golf. Así que estaría yo creo bastante gracioso hacer un episodio así, así que si lo queréis dejadme en los comentarios, apoyad a tope el vídeo si queréis que haga serie de Mario Golf Super Rush. Y vamos a ir dándole, vamos a ver el menú principal, la intro está de fondo, la vamos a ir omitiendo porque dura como 3 minutos, así que vamos a ello, vamos a jugar por fin que es lo que más ganas tenemos y se ve espectacular. Aquí tenemos el menú principal y aquí pues todas las opciones que podemos hacer, ajustes, las estadísticas de nuestros desafíos que vayamos haciendo y aquí tenemos diferentes cosas. ¿Cómo jugar? Pues te explicarán un poquito los controles, jugar tú solo, golf al aire libre, a tu aire básicamente y la aventura golf que es lo que a mí personalmente más me llama la atención porque podemos ir con nuestro mí y hacer como nuestra aventura, ir mejorándolo, ir hablando con todos los personajes de Mario y demás. Vamos a darle a cómo jugar primero de todo porque a lo mejor no sabéis muy bien cómo funciona, yo tampoco. Aquí te pone todos los tipos de tiros que hay, ¿vale? Hay un montón, como podéis ver está bastante currado, pero bueno, esto básicamente nos lo irán explicando a medida que avanzamos con la historia. Así que rápidamente vamos a ir a la aventura de golf. Vamos al primer archivo de guardado y obviamente vamos a ir con mi personaje, con Víctor. Podemos ir con Sonic o con Víctor Fake, que es este, pero no, me voy a poner mi personaje que es este de por aquí. Esa es. ¡Uf! Consejos, putz largo. Se domina así a los putz que cubren más distancia. Bueno, ahí está Bowser, ¿vale? Vamos a ver la historia, a ver si nos vamos enterando. ¡Uy! Estamos en lo que hemos visto la intro, ¿vale? Se supone que íbamos a medio ganar, si no, estaba muy difícil y Bowser pues parece que está tramando algo malo, ¿no? Vamos a ver cómo avanza esto, ahí Toad nos dice que nosotros nos ponemos en primer lugar y todo pues muy feliz, todo el mundo súper contento, ¿no? ¿Cómo hemos ganado? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Toadette, ahí está hablando. Oye, has apagado la tele justo en lo más interesante. Eh, estamos... Ahí está, birdo. Perdón, creía que el partido había terminado. Nos ha quitado el partido cuando estábamos a punto de saber el final. Parece que iba ganando Mario, pero no sabemos si ha ganado del todo, ¿no? Ay, en fin. Plakapum es este personaje, ¿no? Sí, Mario se los ha comido a todos con patatas con ese chip final. Pero quería ver si decía unas palabras, algo para mofarse un poco de la competencia. No creo que Mario sea así tampoco, ¿no? No te enfurruñes, Plakapum. La ceremonia de mañana es más importante que quedarse a ver la tele. Mira, buh, 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 tiene razón. Deberíamos irnos pronto a descansar. Nos va a hacer falta para mañana. Eso mismo, menos mal que tenemos a alguien con algo de cabeza en la casa. Tremenda casa, también te digo, ¿eh? Me iré a la cama cuando me dé la gana. Oye, oye, oye. Espera, ¿cómo dormís los fantasmas? ¿Podéis acostaros sin traspasar la cama? Plakapum, no se le puede preguntar a un fantasma que si traspasa la cama. Yo me voy a dormir. Mañana quiero hacer un buen papel. Bien pensado, cariño. Quieres sobresalir entre los jugadores principiantes, ¿verdad? Va conmigo, lo lleva claro. En cuanto salga de ese campo os dejaré a todos atrás en un par de golpazos. Perdona, pero el golp no es solo cosa de fuerza bruta. También hay que saber cuándo usar los golpes cortos. Eso es cierto, ¿no? No tenéis ni idea. Lo que importa es la puntería. También. Si no tienes puntería, mal vamos, ¿no? Y ahí estamos nosotros, gente. Cuidadito, ¿eh? Ah, por fin te estamos esperando. Pasa, pasa. Vamos a participar contra Bu, Toadet y los demás de aquí. Amigos, os presento a Víctor, un nuevo jugador principiante que se une a nuestro grupo. Vamos. Que es como nuestra profesora. ¿Tú también estás empezando? Nos has oído esto. Encantada de conocerte. Sí, la federación de golf. Llamo para decir que llegaría otro jugador algo más tarde que el resto. Vamos a lo que importa. ¿Cuántos metros alcanza tu drive? ¿Quieres ver si me ganas? No le hagas caso a Plaka Pum. Tira el cerebro del tamaño de una pelota de golf. Basta, habéis venido a aprender juntos como buenos compañeros. Así que presentaos como he tenido. Vale, hola, soy Plaka Pum. Eso es lo que hago con la bola. Plaka y pum. Me da igual a dónde vaya, mientras sea bien lejos. Yo soy Tualet. Es un placer conocer a otro jugador sin experiencia. Seguro que aprendemos mucho juntos. Yo soy Boo. Y ya está y se ríe. Perfecto. ¿Eso es todo? Sí, yo me piro. Todavía tengo que hacer una sesión de pesas. Vale, vale. Tranquilito. Para llegar al green hacen falta músculos de acero. Yo quería irme a la cama pronto. Lo que de verdad necesitan los músculos es descansar. También es cierto. Vosotros y vuestro cuerpo tangible. En fin, aquí empieza nuestra aventura. Vaya fauna nos dice Birdo. Y a ver nuestro primer día en esta academia o lo que sea. La verdad que los gráficos se ven bastante bien en la casa. Así que vamos a continuar, ¿no? Tú también debes de estar agotado. ¿Quieres ir a tu cuarto a descansar? Sí. Ay, que ya no me he presentado. Soy Birdo y me encargo de toda esta residencia. Soy como la madre de la casa. Vale. Perfecto, Birdo. Tu habitación está al fondo. Mañana tenemos la ceremonia inaugural. Así que te dejo descansar. Perfecto. Ey, se mueve bastante bien. Vale. Vale, vale. Ya me voy, ya me voy. ¿Y mi habitación cuál es? Mi habitación de placa. Pum. Creo que me la ha dicho, pero no le he hecho caso a la pobre. En el fondo me ha dicho que no, no. Esta tiene que ser la mía. Perfecto, me gusta. A mí. Vamos a la cama. No podemos hacerle mucho más, ¿no? ¿Quieres dormir? Sí. Vale. Pues mañana parece ser que será como nuestro primer día de entrenamiento. La verdad que tengo bastantes ganas de ver cómo funciona todo esto. Pero se controla muy bien. Ahí tenemos la misión. Reúnete con el director frente a la puerta principal del club. Se mueven muy bien. Los gráficos, oye, ni tan mal. Y estamos viendo bastantes personajes diferentes, ¿no? Así que, de momento, está guay. ¿Me puedo colar en la habitación de alguien? Perdón, perdón. No debería hacer esto. Me voy, me voy, me voy. Vale, vale. Vamos a hablar con el director. Vale. Venimos por aquí. Y supongo que tendremos que bajar. Las pantallas de carga, súper rápidas, como podéis ver. Buenos días, Víctor. Qué guay. Me está gustando mucho, ¿eh? ¿Has dormido bien? Espero que sí. Le voy a decir que sí, va. Me alegro. No quería despertarte porque me imaginé que te haría falta descansar, pero... Vas a llegar tarde a la ceremonia inaugural. Corre. Baja por el camino que va hasta el club. Vale. ¿Y la bolsa esta? Bueno, me voy. Una cosa más. Todo el mundo sabe que hoy empieza un nuevo grupo de principiantes. Así que no te extrañes si ves que hay público expectante. No te dejes intimidar y sonríe. Todo es más fácil. Con una sonrisa, buena suerte. ¿Vale? Tendremos ese consejo en mente, ¿no? Venga, let's go. ¡Guau! Qué ganas tengo de empezar. Ahí el golpe globo. Perfecto. Qué guay cómo se ve. Se ve muy, muy bien, gente. No sé si se apreciará la grabación. Supongo que sí. Pero es que se ve increíble. Reúnete con el director. Vale, vamos para allá. Ey, mira. Aquí está un... Upa, ¿no? También. Bienvenido a Hierbas Altas. Una del golf en el reino champiñón. Estarás harto de oír siempre lo mismo. Pero sabías que este club es mítico, ¿no? No tienes ni idea de cuántos golfistas he visto llegar como principiantes que luego han salido como leyendas del golf. Ese seremos nosotros el siguiente. La siguiente leyenda. Mira, aquí está el otro. Ah, tú debes ser el principiante del que habla todo el mundo, Víctor. Dicen que tienes talento. Ah, bueno. Bueno, gracias. Vámonos. Qué guay. Qué guay se ve todo, gente. Encima podemos girar la cámara como queramos. Ahí está nuestra casita. Es increíble lo bien que se ve. Topito. Aquí todos somos golfistas, así que no te lo creas mucho, ¿eh? Me conozco este campo hoyo por hoyo, literalmente. Vale, al agua voy a enterrar. No nos podemos tirar. Mira, hay unas ovejitas por ahí. Hay un montón de gente con la que poder hablar, ¿eh? Tampoco quiero estar aquí media hora hablando. Quiero ver un poco cómo funciona realmente el juego. Y me está gustando mucho lo que estoy viendo. Así que, gente, lo he dicho. Si queréis que haga otro episodio, dejar ahí un apoyo a tope. Dejar muchos likes, suscribiros y activar la campanita para no perderos los siguientes vídeos. Pero, uy. Pero esto pinta guay, ¿eh? Pinta guay. Vamos a hablar con este y vamos ya a nuestro objetivo. Mira qué ovejitas tan lanudas y esponjosas. Me encantaría ser así de suavito. ¿Esto de qué estamos hablando? Ah, sí. Intenta no chocarte con las ovejas cuando juegues, ¿vale? Vale. Ya hemos visto lo que pasa si te chocas. Vale. Vamos por aquí. Mira, un shagai. ¿Quieres ver el campo? Sí. Ve a la casa. Vale, ve a la cruz. Instructor jefe. Mira, a quién tenemos aquí. Si no me equivoco, debes de ser Víctor, ¿no? Sí. Vamos a empezar inmediatamente con la ceremonia. Colocaos todos aquí rápido. Vale, corre, corre. Qué guay. Director, ya están todos. Bienvenidos, príncipe que antes. Imagino que todos conocéis la ilustre historia de nuestro club. Pero no está de más recordar que el club de golf y hierbas altas ha visto nacer a un gran número de golfistas legendarias. Me gusta el nombre del club. Así que daos cuenta del honor que es para vosotros poder formar parte de este legado. Somos como muy diferentes los cuatro. Yo soy el director del club. Es un placer daros la bienvenida a vuestra primera clase. Ya conocéis a nuestro instructor jefe. Es un instructor excepcional. Así que espero que le hagáis caso. Ha lanzado al éxito la carrera de muchos golfistas de élite. Es un keraque entonces, ¿no? Ahí está. Gracias jefe. Vamos al grano. Si estáis aquí es porque habéis demostrado mucho potencial. Bueno, yo no sé qué he hecho, pero parece que bueno, ¿no? Pero hace falta más que eso para triunfar. Yo os puedo ayudar, pero tendréis que currar como nunca. Me gusta, va. Bien dicho, ahora os vamos a repartir esto. A ver qué nos dan. Un reloj inteligente para cada uno. Con él podréis registrar vuestro juego, puntuaciones y cosas así. Venida por él según os vaya nombrando. Perfecto. Plagabum. Me encanta el nombre. Ese soy yo. Ostras, tú. Como te pise Plagabum te va a hacer pum, ¿eh? Me han dicho que tus drives son muy potentes. A ver si podemos enseñarte a controlar esa potencia. ¿Controlar para lanzar la bola aún más lejos? Toda. Presente. Me dicen que piensas mucho cada golpe, como si jugaras al ajetrez. Tengo ganas de ver lo que eres capaz. Lo haré lo mejor que pueda. Perfecto. Bu. Al parecer tu control de la bola es algo sobrenatural. Es una buena manera de compensar una falta de forma. ¿Falta de forma yo? Os voy a demostrar que... Ah, ¿quieres decir falta de forma física? Pues sí, ahí lo has dado. Qué bueno. ¿Qué más? Bien. Para terminar, Víctor. Parece que eres todo un protegido. Aunque quizá estés aún un poco verde. Como el green. Bueno, tremendo chiste. Tremendo juego de palabras. En fin. Bien. Basta de presentaciones. Poneos el redjo inteligente y vamos a empezar de una vez. Ahí está. Lo activamos. Debería tener ya todos vuestros datos. Para comprobar que son correctos, pulsad el interruptor. ¿Vale? En la pantalla inicial podéis ver vuestras estadísticas. Se trata de un dispositivo de última generación muy sofisticado. Pero por ahora familiarizado solo con las funciones más básicas. Para empezar, os explico cómo funcionan las insignias. ¿Vale? ¿Veis? Mira. Aquí es donde podremos ir mejorando nuestro personaje. ¿Veis que tenéis una insignia llamada Acero? Sí. Algún día puede que diga Platino. Abajo a la izquierda hubo una insignia Acero, Víctor. Esa insignia para los golfistas de mejor categoría. Si jugáis especialmente bien en un torneo, subiréis de categoría y vuestra insignia se actualizará automáticamente en el reloj. Perfecto. Gracias por la explicación. Ahora quiero presentaros a alguien que se unirá al grupo para ayudaros. Esa es. ¿Quién nos va a ayudar? ¡Ey, Toad! ¡Qué cracko me gusta! ¡Qué bonito! Hola a todos. Soy Toad. ¿Qué ganas tengo de empezar? El golf es más popular que nunca en el reino champiñón. ¿Visteis el torneo ayer? ¿A que fue una pasada? Pero si queremos mantener el interés, necesitamos caras nuevas en las clasificaciones. No podemos estancarnos. ¡Guau! ¡Cómo se ve el sol todo! Por eso estáis aquí. Cada uno de vosotros tiene un talento único. Podéis ser las nuevas grandes estrellas del golf. Los relojes inteligentes nos informarán sobre vuestro progreso. Tendréis que tomaroslo muy en serio y practicar mucho. Y escuchad atentamente a vuestros instructores. Con tiempo y esfuerzo, todo es posible. Puede que lleguéis a ser las nuevas estrellas del club. Creo que eso es todo por ahora. Nos vemos en el campo. Esa es. Ah, Víctor, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué me tengo que quedar? Antes de que vayas a practicar, el Cadimaster. ¿Cómo? Quiere hablar contigo. Uy, Dios mío. Es verdad. Me había olvidado. Ve por ese camino hacia la izquierda. Ya verás qué sorpresa. Nos han preparado una sorpresa. No me preguntes de qué se trata. Porque no pienso decir ni mu. Ve cuanto antes y así podremos empezar a practicar. Oye, y esta sorpresa que me han preparado a mí. ¿Vale? Si quieres volver al menú principal, pulsa más para abrir el menú de tu reloj inteligente. Y después pulsa para arriba. Perfecto. Por aquí a la izquierda, ¿no? Cadimaster. Ojito. ¿Qué pasó? Eres Víctor, ¿verdad? Estaba esperando tu llegada como agua de mayo. Ay, qué dramático me ha quedado. Vienes a por la bolsa, ¿verdad? Obvio que sí. Claro, ¿no? ¿Sabes de lo que te estoy hablando? Me refiero a tu primer juego de palos, claro. Sin eso no podíamos empezar. Están hechos a tu medida. ¡Qué mola! Mira, cuando juegues vas a tener que ir patita hasta donde caiga tu bola. Nada de ir en carrito, ¿eh? Tendremos que ir corriendo. Imagínate si además tuvieras que cargar con una bolsa y todos sus palos. Pero no te preocupes. No te vamos a obligar a llevar los 14. ¿14? De momento tienes estos 7. Si quieres llevar más, puedes, pero te costará más moverte. Bueno, basta de explicaciones. Aquí tienes los palos. Vale. Perfecto. Ahí tenemos nuestra primera recompensa. Los palos de golf. Cuando solo se llevan 7, hay que pensar bien en cómo se va a jugar y elegir en consecuencia. Este juego es bastante completo, por supuesto. Incluye un driver. Pero no te preocupes. Puedes venir a verme cuando quieras cambiar tu selección. Ok, aquí tendremos que venir. De vez en cuando, entiendo, ¿no? Ah, y cuidarlos muy bien, ¿vale? Obvio que sí. Las vamos a cuidar de forma espectacular. Eso es todo. Ahora eres un golfista en toda regla. ¿Por qué no pruebas tus nuevos palos? Vale. Let's go. Vamos a practicar ya, ¿no? Te jugarás. Vamos, Faria. Corre, corre, corre. Ahí. Parece que tenemos que venir por aquí. Podría estar hablando con todo el mundo, pero... Saltar. Pulsa eso para saltar, ¿ok? Ostras, ahí están practicando. Está Gua ahí. Pero yo tengo que venir aquí. Yo tengo que venir con el... Pum. Y con... ¿Y tu adentro? ¿No la estoy viendo a tu adentro? ¿Tu adentro? Está chiquita, no la veo. Ah, está ya al medio. Vale, vale. Vamos, vamos para allá. Me gusta el campo de práctica porque puedes golpear todo lo fuerte que quieras sin arruinar tu puntuación. Vale. Ay, espera. Que tengo que hablar con este, no con él. Gua, qué bonito se ve, gente. Vamos con la clase de Drive. Sí. ¿Quieres repasar lo esencial? Sí, 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 sí. Vale. Esto para apuntar, ¿vale? Perfecto. Siguiente. Pulsa esto para activar la vista cenital. Ok. Perfecto. El perímetro del círculo interior indica dónde debería caer la bola. Vale. La franja translúcida hasta dónde puede llegar, ¿vale? La suma del carry y la rodada es la distancia total que alcanzará tu golpe. También afectan la distancia, la fuerza del golpe, el viento, vale, muchas cosas. Pulsa eso para activar el medidor de golpe. Vale. Perfecto. Bien, empecemos. Espero haberme quedado con todo, ¿eh? Este ejercicio es muy sencillo. Vamos a dar un golpe que deje la bola en un punto concreto de la calle. Vale. Si consigues 60 puntos o más, pasa la prueba. Venga, golpea sin miedo. Vale. En esta vamos a practicar el golpe. El objetivo que te indico es ideal para acabar en la calle. Vale. Perfecto. Vamos a ver nuestro primer golpe, gente. Haremos los puntos necesarios o la liaremos. Vale. Estamos en la vista cenital. Vale. Apunta a la zona azul del círculo, ¿vale? Pero la mejor opción depende de factores como el viento o el light actual de la bola. Por ahora, apunta al sector azul. Empezaremos con 5 golpes. Pero no tienes que obtener 60 puntos ahora mismo. Tendrás otros 5 más adelante, ¿vale? Vale. Con esto podemos apuntar. Eh... Vale. Esto... Golpe normal, ¿vale? Perfecto. Entonces. Potencia. ¡Pum! Ah, vale. Que tengo que volver a darle. Ahí está. Efecto. Uy, no sé si le he tirado el efecto, ¿eh? Yo creo que lo hemos hecho de lujo, ¿eh? Cuidadito, cuidadito. Poquito se habla de lo que estamos haciendo, ¿eh? 10 puntitos. Uy, ¿me ha pasado o qué? ¡Ay! 7, 8. Bueno, va. 8. Tenemos que hacer 60. Vale. El aire no... El viento no me lo pone en ningún sitio realmente, ¿no? Vale. Y si... No quiero darle efecto realmente. Se puede mover, pero no hace falta darle efecto, ¿no? A ver, luego pruebo con efecto. Vale. Este lo hemos hecho más o menos igual, un pelín mejor. Vale. Creo que me estoy pasando un poquito de fuerza. Vamos a dejarlo un poquito más por aquí. Y sin efecto. Vamos. Yo creo que esta sí que se va a quedar más corta y por lo tanto sí que se va a quedar en el 10, ¿no? Esa es. Yo creo que esta... Vale, le hemos pillado el truco. Le hemos pillado el truco. Se puede dar avance rápido también si queremos. Vale. Vamos a hacer otra más o menos igual. Ahí está. Gran golpe. Perfecto. Vale. Si le damos aquí es avance rápido. Bueno, lo avance rápido. Me han mentido un poco, ¿eh? Ah, vale. Vale, vale, vale. Sí que es avance rápido. Vale. Y vale. Luego le voy a dar a la vista cenital ahora. Uy, este se me ha ido un poquito más fuerte, creo, ¿eh? Avanzamos rápidamente. Vale, 10 puntitos más. Llevamos 47. Bueno, ¿qué tal te ha ido? ¿Has conseguido dejar la bola donde te habías propuesto? Sí, ¿no? Muy bien. Ahora quiero ver otros 5 drives. Esta vez arriesgaremos más y trataremos de conseguir un birdie. Uh. Vale. Entonces, si le doy aquí es la vista cenital. Vale. Los 10 puntos están atrás ahora. Vale. Está bien saberlo. ¿Y si le tiramos con efecto? Quiero probar, ¿eh? Esto es el prueba hoy. ¿Vale? Tira para abajo. Uy, me da a mí que no, ¿eh? Vale. Vamos a dejarnos de inventos. Vamos a dejarnos de inventos. Vamos a tirarlo súper fuerte. Ahí está. Gran golpe. Y bien. Vale, vale, vale. No nos pasaremos, ¿no? Vale. 10. Perfecto. Vamos a tirar otra. Y yo creo que con esto deberíamos llegar a los 60. Muy facilito, ¿eh? Esa es. No he hecho golpes. Nada mal. Uf. El efecto no es tan fácil, ¿eh? Hemos llegado al objetivo ya. Creo que tenemos 5 golpes, ha dicho más nuestras. Bueno. Nos vamos a tirar rápido. Ya hemos hecho el objetivo. Así que... Tampoco vas a estar mucho rato más. Me faltan 2 o 3 golpecitos. Y ya. Intentamos dar efecto. Voy a probar el efecto, ¿va? Que antes se me ha ido. Pero bueno. Como hemos hecho el objetivo ahora... ¡Estupendo! Ah, mira. ¡Estupendo! 187 monedas, 400. Muy bien. Nivel 2. Puedo mejorar mi potencia a 3 metros, mi resistencia, mi velocidad, mi precisión. Efecto. Yo creo que precisión, ¿no? Esa es precisión. Let's go. Sí, confirmo que está todo correcto. Vale. Y eso es como el menú de ir mejorando a nuestro personaje. Esa es. Muy guay. Bien hecho. Has alcanzado la barrera de los 60 puntos. Así que pasas esta prueba. Has sabido encontrar un buen punto medio entre golpes seguros y otros más agresivos. Así se consigue desarrollar un equilibrio. Un juego equilibrado. Sigue así. Perfecto. Bien hecho, Víctor. Si quieres seguir mejorando la precisión de tus golpes, debes tener en cuenta el carry y la rodada de la gola. ¿Quieres que te explique? Sí, sí. Sí, explícame. Carry el recorrido del aire hasta... Vale. Vale. Entiendo. Si pulsas eso verás con mi estacionita la estimación del carry. Vale. Eso lo hemos visto. El carry viene determinado por la fuerza. Si puedes alcanzar el hoyo con tu siguiente golpe, verás una bandera en el medidor. Vale. Perfecto. Vale, vale, vale. Entiendo. Está bien saberlo. Y ahora tenemos que ir... Ah. Tenemos que hablar con nuestro... Con el patapum. Placapum. La mejor estrategia es coger fuerza y descargarla toda en un buen trastazo. Bueno, eso y planear el siguiente golpe. Vale. ¿Y ahora con quién hay que hablar? Ah, contigo. Hola, amigo. Nada produce más satisfacción que hacer un golpe de salida y que la bola acabe justo donde quería. Por eso he preparado un pequeño reto de precisión. ¿Vale? ¿Qué me dices? Vale. Vamos a intentar hacer los golpes más precisos del mundo. ¿Sabes? No sé yo si nos va a salir también te digo. Me gusta tu optimismo. Que conste que es casi imposible, pues puedes probar suerte. Obtener 80 puntos en 10 golpes. Vale. Vale. Estoy probando los palos de la derecha. Cada uno es más cortito. Vamos a pillar el que llega más lejos, obviamente. Y realmente tampoco... Uy, me he hecho un poco mal, ¿eh? Pero tampoco lo veo tan complicado, ¿no? Quiero decir, es más o menos lo mismo de antes. ¡Uy! Que no he llegado, por gracioso. No he llegado, ¿no? Ahí, 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 ahí. Vale. Vale, perfecto. Ahora sí que tiene que llegar, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Es más o menos lo mismo de antes. Lo que ahora... Ostras. Pues no sé si voy a hacer los puntos que me han dicho, ¿eh? Porque no sé si me va a quedar corto otra vez. No, menos mal, vale. Vamos a pasarlo rápido porque es lo mismo, básicamente. Ahí estamos. Oye, me estoy quedando muy corto. Lo estoy haciendo un poco mal, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. De momento estamos llegando. Me quedan cuatro golpes. No, eran ocho. Espérate, que no llegan los puntos que me han dicho, ¿eh? Por haber fallado uno ya no lo consigo. No me lo podría yo creer. No, me quedan cuatro golpes. Golpe seis. Llevo seis golpes ya. Ostras, que me lo han quitado. Que me lo han cambiado eso. Vale, siete puntitos. Dos. Vale. Y vale. Perfecto. Esto no llega, ¿eh? Al diez no llega esto. A ver, vamos a tirar un poquito por aquí. Vamos a tirarlo con muchísima potencia. Y por aquí. Gran golpe esa es. Es que a lo mejor intento llegar al ocho o al nueve. Porque solo estoy llegando al siete. No voy a llegar a los ochenta, de hecho. ¿Vale? Y vale, perfecto. Dime que llego al nueve. Nah, ya no lo consigo. Necesito once puntos. Me va a quedar a dos. Me va a quedar a dos puntos. Pero es imposible llegar, ¿no? Es imposible, es imposible. Al diez como llego. Si le estoy dando con el mejor palo y lo más lejos posible. Me he quedado ahí a nada. Si me hubiese mejorado la potencia, a lo mejor sí que llegaba. Pero F. No, suficiente, ¿no? Vale. Está bien, está bien. Es normal que hayáis fracasado. No son retos sencillos, pero practica tu swing y prueba de nuevo. Vale. Si voy por ahí, por ejemplo, ¿habrá nuevos retos? Tiene pinta que sí, de hecho, porque me está poniendo la flecha aquí en medio. Vamos a ver el siguiente reto. ¿Quieres empezar la clase de acercamiento para principiantes? Sí. Vale. Un approach. Vale. Mira, vamos a meterla en el hoyo. Es cualquier golpe que se da desde fuera del green con el objetivo de que la bola se detenga en el green. Vale. Pulsa la Y básicamente cuando uses un watch. Vale. Cuando usas un disparador un medio golpe. Es decir, un golpe que recorra la mitad de la distancia. Vale. 27 metros. Uf, esto es más complicado ya, ¿eh? Hay 9 metros de distancia hasta el green y 18 hasta el hoyo, ¿vale? La bola rueda un poco después de caer al suelo. Así que si apuntas a 27, se pasará. La gol, vale. O sea, la tenemos que dejar por la mitad, un poquito más. Vale. En la situación que queremos, la bola huele más o menos al 70%. Vale, vale. El 70%, un poquito más lo que he dicho yo, ¿no? Si tus golpes de acercamiento dejan la bola a un metro del hoyo, la posibilidad de invocar con el put será mucho mayor. Primero, intenta obtener 10 puntos o más. Tienes 3 golpes. Vale. No hay que pasarse de potencia, básicamente. Lo que tenemos que hacer ahora es dejarlo cerquita, pero no mucho. Vale. Ah, sí, yo creo. A lo mejor me queda un pelín corto, incluso. A ver. Bien, bien, bien. Lo hemos dejado bastante potente. Perfecto, perfecto. Uy, espera. Que... Wow. Ahora sí que no llego con esto, obviamente. Pensaba que estaba donde le he dejado, pero no. Vale. Por ahí. Y por ahí. Perfecto. Vale, llevamos a los puntos necesarios sin muchos problemas. De hecho, casi la metimos, ¿eh? Ahí. 19 puntitos, nada malo. Esa es. Nos dan un poquito más de experiencia, ¿o qué? Vale, este es otro sitio. Aquí tenemos las mismas distancias que antes. Vale, el green está... Sin embargo, ahora tenemos un desnivel. Así que tienes que golpear más fuerte para llegar un poco más lejos. Por último, intenta que la abuela se detenga antes de llegar al hoyo y no después. Vale. Bueno, a lo mejor lo tendría que haber hecho un pelín más fuerte, ¿eh? Por el desnivel. No, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Perfectísimo. No le hemos dejado a nada. Vale, vamos a hacer lo mismo. De hecho, a lo mejor la meto, ¿eh? Le he tirado bastante bien ahora, creo. La meto. Ay, ay, ay. Ay, ay, no me han dejado. Vale. Y si la tiro ahí y ahí... Buah, yo creo que la meto, ¿eh? Yo creo que la meto. A ver, a ver, a ver. Ay. ¡Vamos! Ahí está la primera vez que la hemos metido en el hoyo. Let's go. Increíble. Las pendientes en ascenso ya no tienen secretos para ti. Voy a tener que ponértelo aún más difícil. Ahora hacia abajo, ¿no? Vale, ahora obviamente tenemos que tirar más flojo. Porque si va hacia abajo la pelota de por sí... Si nos pasamos un poco, esto se va muy mal. Por aquí. Después está abajo. Ningún puntito. Oye, eso está tocando la naranja, ¿eh? Vale, vamos a tirarlo un poquito más fuerte. Yo creo que ahora sí que llegaremos al centro. De hecho, ahora lo hemos hecho bastante bien. Perfecto, bien. Y yo creo que otra más o menos igual, ¿eh? No sé si me pasa un poquito ahora de potencial. Creo que no. Perfecto. Esa es. Muy bien, muy bien, muy bien. Estupendo. Más moneditas y experiencias. Subiremos a nivel 3. Esa es. 3 casi 4, de hecho. Vamos a mejorar la potencia ahora, va. Sí. Let's go. Vale, vale. Me está molando, me está molando lo que estoy viendo. Gente, ¿a vosotros qué os está pareciendo el juego? Comentádmelo ahí en los comentarios. Decidme qué tal lo vais viendo. Otra lección superada. Esta era la última para ti. Sigue practicando y mejorando. Vale. Vale. Y ahora tendremos que hablar con este. Perfecto. Ay, no, perdón, perdón. Sobre put. Sí, ahora los golpes de cerca, ¿no? Creo. Vale. Estos son los que están super, super cerquita. Pulsa para elegir el put corto medio largo. Vale. Perfecto. Los puntos luminosos de la cuadrícula representan la inclinación. Cuanto más inclinada, más puntos habrá. Para hacer un put muy corto solo tienes que pulsar eso una vez. Vale. Un tapín. Vale. Vamos a fijar. Vale, 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 vale. Necesitas 10 puntos o más. Vale, lo mismo. ¿Y siempre? Ok, esto es complicado. Y aunque no lo parezca porque está muy cerca, puede ser complicado esto. Vale. Este es el de 60 metros. Este es el de 10. 30. Vale, vamos a pillar el de 10. Vale. Ostras. Me he pasado, vale. 5. A lo mejor me he pasado un pelín de potencia. No. Vale, vale, sencillito, sencillito. Sencillito, sencillito. Bastante sencillito, de hecho. Pum. Solo le tengo que dar una vez a la... Vale, vale, vale. Muy fácil, es muy fácil. Además se sale la meta a la derecha, la verdad que no. Me tiene mucha complicación. Estoy dando bastante bien, eso sí yo. Pero muy bien, estupendo. Sencillito lo del put, ¿eh? Pensaba que iba a ser más complicado porque no te pondría tanta medición. Supongo que encuesta es más difícil. Esta vez tiene un ligero desnivel ascendente. Vale. Tiene un nivel ascendente, ha dicho. Así que hay que darle con un pelín más de potencia, tal vez. Ahí está. Bueno, bien. Hay que darle un pelín más. Un pelín más, pero no es suficiente. Ahora a lo mejor me he pasado de listo. Bien, 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 bien. No nos estamos pasando ninguno, de hecho. Y el último que va a ser, pues, por aquí. Uy, me queda un poco corto, ¿eh? Creo. Perfecto. Esa es. Pues estupendo. Muy bien. Has aprobado. Sigue practicando y le harás aún mejor. Venga. Ahora tienes que hacer un put recto de 5, como antes. Pero esta vez cuesta abajo. Obviamente ahora hay que darle un pelín más flojito. Ahí. A lo mejor es demasiado flojo, ¿eh? Veremos. No, no, no. De hecho, bastante bien. Bastante sobradito. Esa es. Vamos a meter otro. Un poquito más flojito. Perfecto. Y el último también, que debería ser por aquí. Y lo tenemos. Esa es. Estamos aprendiendo bastante, por favor. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, y vamos a mejorar nuestra potencia. Resistencia o nuestra velocidad. Si subimos la resistencia, me baja la velocidad. Uy, eso no lo quiero, ¿eh? Ostras, y la precisión también. Me baja todo. Con todo me baja. Pues voy a mejorar la velocidad, tío. Vale, tengo dos puntos. Velocidad y precisión. Eso es lo que quiero, sí. Vale. Estamos, estamos. Excelente. Los puts cuesta abajo. No tienes secretos para ti. Fin de la lección. Vale. Ahora tocaría hablar. ¿Con quién? Nos tenemos que ir de aquí. ¿Con quién tenemos que ir a hablar? ¿A que nos dé más palos? ¿Cómo? ¿Que vuelva para atrás? ¿Me estoy perdiendo? ¿Dónde te voy a ir? A ver, claramente es por aquí. ¿Cómo? Me he perdido un poco, ¿eh? A ver, diario de aventuras, muy bien. Ah, ¿qué es? Es con este, ¿no? Este es otro sitio, de hecho. Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Pues, gente. Vamos a dejarlo por aquí. Continuaremos. Si veo mucho apoyo en el vídeo, haremos serie de Mario Golf Super Rush. Así que ya sabéis, gente. Reventad el botón de likes a tope. Suscribiros y activad la campanita para no perderos vídeos de la serie. Y nada, gente. De momento, me está molando bastante. Continuaremos, gente. Un saludo a todos. Y nos vemos próximamente. Chao, chao.